¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Te caíte! ¡Se me quedó, güey! ¡Tuyo, Luis! ¡Solo! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, hijo! ¡A huevo! ¡Eso, cabrón! ¡Eso es el albicho pase desde que se lo pusiste! ¡Estuvo bien! ¿Desde ahí? ¡Ven allá! ¡Es asistencia! ¿Cómo se llama? ¡Asistencia! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! No forskjas! ¡Jajaja! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, pa'fuaua ¡Suscríbete! 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 ¡Ahorita dicen porque está el señor aquí grabando! ¡Ven, le hijo! ¡Ven. Come on, come on! ¡Bueno balón, hijo! ¡Bueno balón! ¡Agárrala, hijo! ¡Agárrala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Donita solo Ehhh Tenemos una recalled- ¡Vamonos! ¡Toma! Y este Male... Bien, 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 y a bien, ¡mándalo! 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 Vamos, hijos sin alejar y dedíquese a jugar al puro balón. Venga, 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 venga. 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 Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. ¡Venga, San Juan! ¡Atención! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Espera! ¡Vuelta! 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 ¡Vuel ¡Ey! Voy, voy, voy. ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Adentro! ¡Está adentro, voy! ¡Voy! ¡Dónde está a ver! ¡Voy, voy! ¡Voy, ven! ¡Voy! ¡Es lo que me ha pasado! ¡Suscríbete al canal! 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 El abuelo, ¿cómo es? Aguas, aguas. ¡Ey! ¡No, mami, es venido! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos! El planche escudo ahí es más de lo mismo. ¡Oye! ¡Vamos, regalo, regalo! ¡Pégalo, pégalo! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, va, va! ¡Ve, va, va! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Eso! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos! Ahora, 10-17! ¡Va de espaldas! 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 Mira, ahí va un sillo. A ti te gusta revolcarte. No, chucha, mira. No, mira, conmigo. ¡Cuatro y medio! No me vengo. Vamos a ver el video, Estén. Ay, no me viene, ¿verdad? No, no me viene el video. ¿Por qué no has venido por acá? Establo. ¿Por qué no has venido por acá? Vamos allá. Ya me venció, Estén. No hay señal aquí. Ya, ya, ya. No hay señal aquí. No hay señal. ¡Vale, muchacho! No, bebé, no hay señal. ¡Vale, 10! Solito se cayó. Sí. Está lindo, está lindo. ¡Órale! Ni hace rato que... Ante duele, ¿sí? ¡Oh no! ¡Qué claro! ¡Tale el tonto el siguiente! ¡Fuéntale, mate! ¡Fuéntale! ¡Fuéntale! ¿Cómo es? ¡ although! ¡Fuera! 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 Un aer你們 roll! ¡Fuera! 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 Queremos otro Otro beso Otro beso Otro beso Otro beso Yo no Le Trips Decone su trama No se confian muchachos Es uno esos pilotes ¡Córralo, 18! ¡Córralo, 18! ¡Córralo, 18! ¡Córralo, 18! ¡Córralo, 18! ¡Córralo, 18! ¡Córralo, 19! ¡Córralo, 18! por eso queremos otro gol no le tengas miedo no se confían no se confían muchachos 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 No ha marcado, no ha marcado. ¡Holale, Rey Duro! ¡Lléquenle, déjense! ¡Holale, atrás! ¡Holale atrás! ¡Holale, abajo! ¡Vámonos por allá! ¡Eso, Brayal! ¡Vámonos por allá!